Hola, estoy en Sonrisa para Todos porque vi en Facebook que a un paciente le hicieron un tratamiento y estoy interesado en algo similar. Llamé por teléfono y me dijeron que necesito una valoración. Hoy tenemos a un paciente, Bill, que vamos a valorar. Viene por primera vez. Si gustan, me acompañan. Bill me comentó que tenía aproximadamente un año de no visitar al odontólogo, ¿verdad? Encontramos algunas cosas, ¿verdad? Principalmente me comenta que ha estado presentando molestia en lo que son las cordales. Vamos a proceder a tomar una radiografía panorámica para poder determinar la posición exacta de las piezas y para ver si el procedimiento a seguir es una extracción simple o una cirugía ya con un cirujano maxilofacial. Adicionalmente a eso, hay que hacer algunas restauraciones como resinas, ¿verdad? La limpieza general y un blanqueamiento. El blanqueamiento es un procedimiento rápido, meramente estético, ¿verdad? Que le va a permitir a él tener una sonrisa más blanca, más juvenil y en general más bonita. Bueno, Bill, ya terminamos con la valoración dental. Cuénteme, ¿cómo se siente? No, muy bien. Muchas gracias. Como le decía, era muy útil para mí hacerme esto y estoy asioso para empezar el procedimiento ya. Muchas gracias por todo. Muchas gracias más bien a usted por elegirnos a nosotros. Si usted no se ha realizado este año su valoración dental, lo invitamos, llámenos, estamos para servir. ¡Gracias!